Igual pero ya hay madre causaria. Ha, 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 ha. Un día agradante y madrasharibola a la Key Weil. muchas gracias muchos saludos a todos saludos ahí en el space también a la kishna madre de voto, muchas gracias oh namo vayateva suvevaya oh namo vayateva suvevaya goto nami goto nami omaji, omaji darabansi krishna ki jare shimambavatam ki jare wow ahora hay un verso muy famoso pon sestriyamitunibabametam tayoamitobhidavantirahuh ato vijaceta sotapta vitae janaciyamohoyamahammametim pon sestriyamitunibabametam tayoamitobhidavantimavahuh ato vijaceta sotapta vitae janaciyamohoyamahammamahammametimabam arigua instituciones de vijacavadeva verso número ocho verso número ocho vijavamagisekita sauri darta janesudeham baravati jesu vijesu yasmanyarati mazunapiti yukta yivadaktas ocho La relación entre hombre y mujer se llama doble cautiverio. Esto crea ilusión para el alma en relación a la casa, la propiedad, los hijos, los parientes y la riqueza, donde uno piensa, yo soy este cuerpo, yo soy esto, y esto es mío. Ahamnameti. Como hemos dicho, como nos han dicho más bien, es la raíz de la ilusión. Ahamnamah. Ahí está todo, ahí está todo, ahí radica todo. Yo. La importancia del yo, lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo quiero. Todo eso es lo que está arruinando tu vida, nuestra vida. Así cuando me escriben, yo les he contado, ahora yo quiero ser yo. ¿Qué barbaridad ahí? Ya, ya sé todo lo que sigue para más adelante. Quiero peinarme como yo quiero, quiero vestirme como se me da la gana, quiero volver a encontrarme con mis amigos, y quiero hacer todo lo que yo hacía antes. Ya sé, ya sé todo lo que sigue para más adelante. La mente nuevamente, la mente nuevamente ganando posición, ganando su sentido. Quiero volver a abrazar mi carne. Porque justamente, esa es la función de Maya, cubrirnos y hacernos olvidar. Como a nuestro parecer, todo tiempo pasado fue mejor. Hijo el tuve que. En esa época, en esa época cuando habían poetas. Como a nuestro parecer, todo tiempo pasado fue mejor. Así siempre pensábamos. Pero siempre queremos algo mejor. Siempre aspiramos por algo mejor. Es la naturaleza, es nuestro espíritu. Es la naturaleza, es nuestro corazón. Queremos estar con Krishna, necesitamos estar con Krishna. Así como los pulmones solo necesitan aire y el estómago de alimento. Los ojos necesitan ver, los oídos escuchar. Si los oídos no escuchan, te desesperas. Si los ojos no ven, te desesperas. Si no hay aire, aire te desesperas. De la misma manera, si no está Krishna, tu corazón se desespera. Tu conciencia se desespera. queda como peral sin peral sin peral sin peral. Desesperada. Como peral sin peral. Ayer faltó el poema de los poemas de Taro. Yo pensaba que ahí se iba a cerrar la función. y el poema de los poemas de Taro. Bueno, así son los poetas, no son imprevisibles. y no estáis. así son los poetas. Y eso es lo que pasa. Y eso es lo que pasa. Y eso es lo que pasa. pero bueno, fantástico ya, fantástico, se le hicieron todos, todas y todos, por ahí estoy impresionado esa pieza de teatro, majadeo, impresionante, la danza, todo, todo, todo muy bien, es súper el canto, los poemas, el arte es muy bello, porque el arte sale del corazón entonces, queridos imagínense, la copia no podía ni siquiera tolerar un parpadeo ni un parpadeo podían tolerar entonces, máxima necesidad de Krishna esa es la máxima perfección debemos incrementar nuestra necesidad debemos incrementar nuestra debilidad nuestra dependencia y ahí nuevamente recuerdo algo muy bello que hicieron los devotos de disco, no sé, muchos años atrás muchos años atrás no, 30 años atrás no sé si lo han vuelto a hacer qué veloz ese sucadero, impresionante cuando era el día de la independencia de Estados Unidos los devotos los devotos salieron a Sankit, a Harinam salieron a Harinam con un cartel que decía nosotros declaramos nuestra dependencia en Krishna ustedes celebran la independencia nosotros debíamos hacer lo mismo acá para el 18 declaramos nuestra dependencia en Krishna Haribur incrementa incrementa tu debilidad tu dependencia todo sentido de poder es ego porque todo este sentido de poder nos lo ha dado Maya la bruja Maya así que todo nuestro sentido de poder es magia negra magia preta magia 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 todo es magia 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 Una vida infernal, una vida infernal. Ayer la madre de Yai Bhakti me dijo que le dijeron que el río Yamuna está azul. Imagínate, qué maravilla. Yai Bhakti, ya hay que tomar aquí. Ahora las hago del río Yamuna, son un momento un poco oscuras, por el color de Krishna. Todo lo que hace el hombre hoy en día es magia negra. Es algo que sale de cerebros ateos. De cerebros que no han orado. El señor Brahma le pidió al señor Krishna, por favor dame inteligencia para crear este universo. Quiero crear este universo, quiero formar este universo, pero con tu inteligencia. Con tu inspiración, no con mi inteligencia. No con lo que se me ocurre a mí. Todo lo que se me ocurre a mí es altamente sospechoso. Tengo que verificar si estará bien. Verificar con Krishna, verificar con las escrituras. ¿Verdad? Con las personas santas. Entonces, de esa manera vas a tener una vida elevada. Entonces, este yo y mío debe ser destruido. Namaste, namaste, namaste. Nada es mío. Todo es tuyo. Namaste. Namaste. Na, nada. Ma, mío. Te, tú. Namaste. Todo es tuyo. Todo es tuyo. Nada es mío. Nada es mío. Nada es mío. Nada es mío. Dejo todo. Namaste. Llévate todo. Llévate toda esta ilusión. Y manténme siempre firme en tu abrazo. Eso es Bhakti. Manténme firme en tu abrazo. Como dijo, se pura llamada, es, ¿no? We fall in love. We fall in love. Caemos en el amor. Así es una expresión en inglés. Para decir, me enamoré. Para decir, me enamoré. Los lindos dicen, I fell in love. Caí en el amor. Se dice, se dice que el mismo Krishna no quiere caer en el amor. En un sentido. En un sentido. A Krishna no le gusta mucho Bhakti. Porque pierde su libertad. Pierde su independencia. No puede hacer todo lo que quisiera hacer. Los que se quejan. Ahora yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Krishna mismo por amor. No hace todo lo que quisiera hacer. No se roba todo el yogur que se quisiera robar. No se roba toda la mantequilla que se quisiera robar. Y así. Renuncia a muchas, muchas travesuras. O no está con Radarani todo el tiempo que quisiera estar. Y eso sí que es fuerte, ¿no? Y eso sí que es fuerte, ¿no? O sea, sí, por Bhakti. En honor a Bhakti, en honor a Bhakti, renunciamos, nos negamos, para ser manejados por Bhakti. Idealmente para ser manejados por Yogamaya. Nos abandonamos a tu inteligencia, nos abandonamos a tu voluntad. Así hace Krishna. Krishna se entrega a Yogamaya. Porque es el mundo del amor, es el mundo de la confianza. No es el mundo del cálculo. Maya es el mundo del cálculo. Eso significa maya, calcular, medir. Presupuestar. En el mundo de Vaikunta, simplemente te abandonas. Este es un verso famoso. Cuando el hombre y la mujer se encuentran, Mitunibaba, inmediatamente surge el deseo sexual. La atracción. La atracción. Eso es lo triste, digamos. Eso es lo feo de este mundo, ¿no? Entonces nosotros queremos ver el alma, nosotros no queremos estar en este nivel. Es así como los perros, ¿no? Los perros. Uno ve, inmediatamente va al sexo. Inmediatamente. Sin ningún pudor. Cara de paro. Entonces nosotros debemos corregir nuestras mentes. Como estábamos diciendo anteriormente. Siempre meditan que el Krishna está en el corazón de todos. Ahí hay un templo. Cada cuerpo es un templo. Cada átomo es un templo. Esa debe ser nuestra visión. Ese debe ser nuestro entrenamiento. Ese debe ser nuestro trabajo. Debemos estar siempre encima de nuestra mente. Ahí está Dios. Eso me recuerda un anécdota que cuentan de Ramana Maharshi. Ramana Maharshi, un mayadayo muy famoso. Y el jovencito realizó Bramana Maharshi. Y el jovencito realizó Bramana Maharshi. Estaba siempre absorto en Bramana Maharshi. Entonces una vez le dijo a un discípulo, le señaló un búfalo. Y dijo, ¿qué hay ahí? ¿Qué es lo que ves ahí? ¿Qué hay ahí? Un búfalo, le dijo el discípulo. El búfalo eres tú, le dijo. Ahí está Bramana Maharshi. Ahí está el espíritu. Pero tú eres tan bruto como un búfalo. Conciencia de búfalo. Entonces sí. Vasudevasarvam. Estoy viendo a Krishna en todos lados. Me lanzo mi mirada. Veo a Krishna. Haciendo sus pasatiempos. Haciendo sus juegos. Como cuando los niños le tiraron piedras a Gorki, Sordas, Babaji. Él le dijo, Krishna te voy a acusar con madre de Sordas. Estás portando mal. Mira lo que estás haciendo con esos niños ahí. Tirando mal piedras. Así. Trata de ver a Krishna en todo. Ahí no habrá pecado. Salva Karana. Porque eres la causa de todo. Eres la causa de todo. Entonces. No se pones. Estiré a mitún y va. Taino el mito. Grantimo. Ese prodece a Rida. Grantimo. un nudo en el corazón en ambos corazones surge ese nudo podríamos llamar un nudo ciego el famoso nudo ciego ahora vamos a ser felices tú eres todo para mí espero ser todo para ti me quedo salvajada más grande como que todo para mí todo para ti basudeba sarván basudeba es todo tú no eres todo tú eres el que necesita el todo tú estás en necesidad del todo tú no eres el todo el ego el ego está diciendo no necesitas a Dios tú eres todo y si alguien no te dice alguien no está de acuerdo por eso te sientes ofendido como que no soy todo como que no si cada uno se cree un rey una reina señor señora los testigos de Jehová no permiten que que te traten de señor o de señor no señor el señor está en el cielo no soy señor yo soy piojo piolo piolo la relación entre hombre y mujer se llama doble cautiverio dos amas quedan ahí ilusionadas cautivadas para no quedar cautivadas ambos tienen que seguir sintiendo la necesidad de Krishna aquí está la persona que me va a ayudar a seguir yendo donde Krishna si no a donde me va a llevar te das cuenta por ejemplo si tú te enamoras de alguien esa persona te dice vamos a a una sala de torturas algo así se me ocurre ese tipo está loco es una sala de torturas parece que parece que me estoy desencantando no era lo que yo pensaba está re loco está re loco entonces así deberíamos ver este mundo son como salas de torturas los mol y todas esas cuestiones al final nos sale todo endeudado todo frustrado no era lo que yo quería me lo bueno por lo menos se encontró no se pudo estaba muy caro yo quería estar muy caro pura tortura si no me está llevando a donde Krishna me está llevando a la guillotina querido amigo querido amigo querido hermano querida hermana fratello 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 si no te está llevando a donde Krishna te está llevando a la guillotina no por este loco no hay ni un paso más así debe ser nuestro criterio y no estamos exagerando ya hemos gastado hartas guillotinas el señor llama ya está cansado ya de cambiar guillotina entonces cuando uno identifica la acción de nuestros sentidos con el ser la ilusión que surge de la asociación con los miembros familiares es la mayor ilusión que existe cuando uno dice estos son mis familiares estos son mis hijos mi hijo mi hija mi esposo mi esposo por supuesto que va a estar ese pensamiento es natural pero a mi me gusta esa expresión que usan los devotos muy bien están a mi cuidado que dicen los ha dejado a mi cuidado a mi servicio pero Krishna es el verdadero padre la verdadera madre el verdadero hijo la verdadera hija el verdadero esposo ahí las cosas funcionan bien porque ahí uno tiene un corazón sabio y un corazón generoso una de las cosas más duras de dejar es justamente la familia cuando uno conoce a los devotos como que lo primero que uno piensa es en la familia oh yo quiero que mis hijos conozcan esto que mis amigos conozcan esto o mis hermanos lo primero si mis hermanos mis primos y generalmente por lo menos aquí en Chile la familia es la que menos te pesca así que uno uno sufre cuando entra la conciencia de Krishna tenía un primo que decía que él era hippie entonces esa era mi única esperanza esa era mi única esperanza bueno el día fue el que más se acercó y bueno pero Krishna le dio duro a mi primo no sé por qué realmente pues yo le regalé una calcomanía del mantra Jare Krishna y la puso en un ventanal de su casa en el campo el vecino de mi hermano entonces en una casa en el campo y le puso la calcomanía y se rompió el ventanal se rompió el ventanal salvaje después me acuerdo que me puse como unos colgadores creo que le regalé unos colgadores así con Krishna y se le enfermó la guagua una vez me fue al templo a Puente Alto cuando estábamos en Puente Alto en Isco ahí no 77 78 me fue ahí al templo y cuando salió atropelló a un borracho así que ya la esposa me tenía miedo la esposa decía no no más por favor Aurelio nos trae mala suerte igual los primeros tiempos un día fui a hacer Sankitan a Viña para eso y me lo dejé en su casa porque en esa época vivían tener más casos y me alojaron súper valiente me alojaron menos mal que no pasó nada pero entonces si no me están dando dudas bueno me dijo no lo intenté me pasó esto entonces uno quiere decir los parientes de todas maneras aquí ya no voy a olvidar esos intentos que dicen los nudos están atados entre marido y mujer un nudo es este es mi esposo y cuando se hace este nudo surge el segundo nudo que dice este es mi esposo y aunque el hombre quiera dejar la relación la esposa no lo va a permitir esa es la profundidad del nudo el nudo está atado entre padre e hijo eso también está implícito aquí en este verso si alguien no está apegado a la familia pero se identifica pero estaba apegado a sus posesiones como por ejemplo este es mi ropa esta es mi silla estos son mis utensilios en ese caso el cautiverio no es tan grande porque ahí no hay un mutuo nudo apego bien dicho entonces se pegó a la silla pero la silla no está ni ahí contigo entonces el nudo es por un solo lado nada más pero la relación marido y mujer el nudo es por ambos lados me das cuenta a veces el marido quiere dejar a la mujer a veces la mujer quiere dejar al marido pero otros se ponen a llorar sigamos sigamos ahí me acordé del poema de Neruda ¿no? porque mi padre le gustaba a Neruda entonces el Neruda dice una parte dice a veces yo la quería y a veces ella también me quería algo así a veces yo no la quería y a veces ella sí me quería bueno bastante realista el hombre es un trabajo y siempre hay que estar queriendo siempre tenemos que estar queriendo claro querer a la familia claro por supuesto pero como hemos dicho una cosa es querer la otra el apego el apego es tú eres para mí tú no eres para Krishna eso es criminal no vayas donde Krishna quédate conmigo eso es criminal así como cuando escuchamos ¿verdad? eso se en el mismo brindado imagínate qué salvaje las guapias escuchan la flauta de Krishna y quieren ir corriendo donde Krishna pero son detenidas por sus esposos los cabezas de ñama y las detienen y el bebé y el niño y el dal que me ibas a preparar y los chapatis las guapias quedan ahí desesperadas será que ellos no escuchan la flauta de Krishna qué raro es eso seguro que también la escuchan pero no les llega tanto lila a ver los de yoga maya incluso hay las guapias dejan ahí sus cuerpos y van en sus cuerpos en otros cuerpos cuerpos espirituales van donde Krishna debido al mutuo nudo en los corazones uno cae abajo de la ilusión pensando yo soy yo soy una persona casada y esta es mi casa ahí se causa todo el cautiverio entonces muchas veces Krishna viene misericordiosamente y te quita todo yasiaham anugrih nami hariceta danam shanari tatodanam zvaya tatodanam tatodanam tayantes zvayanam tayantes zvayanam duka dukita cuando yo quiero bendecir a una persona le quito todo anugrih nami gradualmente le voy quitando todo yasiaham anugrih nami haricie haricie yo le voy a quitar tatodanam sus posesiones sus riquezas shanai y gradualmente yasiaham anugrih nami yo quiero darle mi gracia mi misericordia anugrih nami anugraha es una palabra muy bella anugraha significa compasión anugraha significa siempre te voy a a sostener siempre tomo tu mano para no soltarla graha graha es tomar anugraha anugraha tomo tu mano para siempre esa es la iniciación ese es el deseo de Krishna ese es vidyabhadu el matrimonio con Krishna tomo tu mano para siempre yasiaham anugrih nami haricie tatodanam shanai tatodanam entonces cuando se vuelve adanam sin riqueza tia yanti lo dejan los que no eran verdaderos amigos los que no eran verdaderos familiares ahí se ve quien es quien que hayan tia yanti shanai svayanam dice Krishna svayanam la gente que tu mas considerabas tuya que estaban contigo estos son estos son los míos svayanam svayanam significa mí los míos tia yanti shah svayanam ellos están a dejar cuando no tengas billete o cuando pierdas tu juventud cuando pierdas tu belleza cuando pierdas tu poder tu fuerza porque eso también es riqueza tener belleza tener fuerza tener salud eso también es riqueza quien estará seguir cuidando y eso me recuerda cuando vimos a un hermano espiritual decir a Prabhupada super viejito y como lo cuidaban los Dhammachari wow entonces cuando yo vi eso dije wow creo que ningún enfermero ninguna enfermera en el mundo tiende a ser a un paciente y for free for free muy buena su presentación ayer este no hay para ir a ver todos se lucieron ayer maravilloso maravilloso bueno estoy emocionado este grandes barbortas el presentador genial el presentador un humor exquisito esta nos hace ilusión creo que nos mostró sus malabores también nos jugó sucio está más gracieta nos muestra sus malabores todos los días así es este mundo si se vuelve muy traicionero se vuelve muy bueno y ahí vas a ver no tú eres el único refugio imagínense su propio papá día y noche pensaba cómo lo mato cómo mato a este a este mucoso nunca se quejó nunca se quejó oh Cris el papá que me diste porque me diste este viejo tan nefasto este viejo tan nefasto que me diste tenía krishna su corazón estaba lleno de krishna entonces tienes tanto amor en tu corazón tanto amor tanta alegría que si aparece un enemigo te mueres de la risa jajaja enemigo que buena onda el papel que te tocó jugar en esta vida ser mi enemigo tanto amor tanta fuerza es como ver el ataque de una hormiga algo así una vez se pasa eso no hace los niños chiquititos se enojan y se acercan ahí a pegar así y no se muere la risa mientras más se enoja el niño más más te da risa a eso no tiene que reírse para no molestarlo tanto pero por dentro no se está muerta la risa así tenemos que ver las cosas o así ve las cosas el que el que es 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 una gran alma así va a ver las cosas un enemigo te das cuenta no me puede hacer nada yo tenía un profesor que tenía un profesor de artes marciales un coreano me contaron que un tipo lo atacó con un cuchillo entonces él le sacaba el cuchillo y se lo devolvía lo atacaba no le sacaba el cuchillo y se lo devolvía para él era como un juego era como un entrenamiento el hombre atacaba con el cuchillo entonces bueno una persona santa es algo así es como golpear un elefante con un ramillete de flores nada debería afectarnos ser como el sándalo y ahora aquí se te cano no yada manorida yagrantirásya karma nubhado dhridha ashlateta tadájaná samparibártate asmat mukta paramyati atihá yahetum verso 9 verso 9 verso 9 el canto 5 no está claro 5 5 5 9 yada manorida yagrantirásya con este fuerte nudo que está en la mente y en el corazón karma nubhado que te ata a las secciones fructivas drida fuertemente ashlateta se corta gracias vamos a ver si está muy bien si se afloja esa es la palabra ashlateta se afloja se corta tadá entonces ya nada el hombre la persona samá samparibártate asmat ya no le da más importancia este mundo cuando el nudo del corazón o en la mente aunque está atado firmemente por el karma cuando ese nudo se afloja entonces la persona se libera del cautiverio entre hombre y mujer ambos se sienten más se sienten más liberados y dejando de lado la jáncara se libera y alcanza la morada suprema entonces también parece que es necesario pasar por esto por esta experiencia pues todos pasan la mayoría del mundo pasa por esta experiencia de verdad de atraerse mucho apegarse mucho ilusionarse a mucho después cuando esa ilusión va bajando va disminuyendo como dicen en Colombia el amor es ciego pero tranquilo que el matrimonio le devuelve la vista entonces cuando tú recuperas la vista cuando ambos recuperan la vista es el ideal entonces ambos van donde Cristo nos enseguecimos mutuamente nos encandilamos puntuamente disculpame si no disculpame tú a mí no te juro tú a mí te pido perdón te pido disculpas si yo también te pido disculpas y ahora que hacemos bueno ahora vamos donde el donde el verdadero refulgente donde el verdadero encandilador no ahora vamos donde Krishna teníamos que pasar por esto porque teníamos compromisos que cumplir en este mundo tenemos que ser hijos al mundo tenemos que darles Krishna Krishna quiere mantener este mundo entonces bueno está bien que sirva de experiencia todo dejando de lado la jáncara te das cuenta se libera y alcanza la morada supra o sea deja de lado la jáncara que Dios soy el que te va la felicidad Dios el que te va la felicidad es terrible la gente que vive así que piensa así viven en ansiedad cuidando el cuerpo muchísimo muchísimo el cuerpo inevitablemente se empieza a venir abajo como es el as-boping la belleza de la mujer dura dos o tres días imagínate después ya no lo vas a querer qué manera de tratar a Krishna ¿cómo que se aguanta que se leían esas cosas? cuando estemos viejitos ya no lo vas a querer nuestra teología es genial realmente genial solo en esta teología Dios es tan similar al hombre y las gopis también no están similares no a las mujeres brindaban estar tan cerca comentario 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 este verso explica lo que acontece este verso explica lo que acontece cuando alguien se libera cuando el nudo en el corazón y en la mente que estaba hecho por los karmas por las actividades materiales se afloja por la práctica de Ghyana y de Bairagi uno se desapega de la condición de marido y mujer habiendo dejado de lado esta causa que nos anudaba la cobertura de la jáncara uno se libera y alcanza la morada suprema así Prabhupada decía la perfección del matrimonio es cuando se vuelven más amigos cuando ellos son amigos y ahora vamos a ir donde Krishna Prabhupada dijo yo nunca habría dejado a mi esposa pero bueno ella no estaba tan interesada Prabhupada no se sentía muy acompañado por ella en sus deseos de prédica y ayudar a los demás se imagina que tuve la gran fortuna de ser la esposa de Prabhupada ¿no? cuantas bendiciones hay ahí de todas maneras y Prabhupada en su testamento dejó una pensión para su esposa entonces siempre había amor ahí uno lo ve en la película como el hijo de Prabhupada habla de Prabhupada ese hijo fue acompañado a Prabhupada a embarcar en el Yaraduta entonces el amor siempre es bueno pero el amor siempre es sano el amor es lo que está relacionado con Krishna porque Krishna es el amor te das cuenta si no está Krishna como como va a haber amor si Krishna es el amor te das cuenta por ejemplo si tú haces un postre sin leche no puede decir que tiene leche no puede ya puede ponerle leche de almendra leche de coco pero ya no es leche es otra cosa entonces amor es Krishna eso es amor no debemos olvidar de eso mi muestra de amor es que yo quiero darte Krishna yo quiero o me veré en la necesidad de corregirte de llamarte la atención de castigarte así como los padres que corrigen a sus hijos ese es prácticamente el amor de los padres casi es más corregir que cualquier otra cosa te das Juan como me contó una vez un de otro yo fui a un psicólogo y le dijo yo no sé por qué tengo tantos problemas con mis hijos si yo soy amigo de mis hijos yo me considero un amigo de mis hijos y a él el psicólogo le dijo ahí está el error sus hijos ya tienen muchos amigos ellos necesitan un padre padre hay uno solo madre hay uno solo es un raza especial una relación especial por supuesto la amistad también está ahí incluida todo está ahí incluido pero con un tinte especial eso va a tener un tinte especial si no está Krishna no hay verdadero o por lo menos bueno religiosidad ¿verdad? hablemos de una manera más general religiosidad quiero llevarte donde Dios quiero que seas una persona buena aquí está dando muchas instrucciones muy hermosas uno puede destruir uno puede destruir su cuerpo sutil llamado ajáncara mediante la devoción al Guru Hamseguro Bhakti Anu Anu considerándome a mí como un Paramahamsa así tú vas a destruir tu cuerpo sutil entonces cuando ya no hay cuerpo sutil ahí nos vamos donde Krishna por devoción al Guru por verme a mí como un Paramahamsa por no tener deseos materiales por tolerar las dualidades frío calor felicidad y aflicción puedo estar muy triste pero voy a seguir eso es tolerar las dualidades puedo sentirme muy triste muy apenado muy afligido incluso hasta muy decepcionado pero voy a seguir porque Krishna es Dios y para llegar a él hay que cantar su nombre entonces eso es tolerar las dualidades también vas a destruir tu cuerpo sutil por comprender el sufrimiento de todas las almas como dicen los cristianos estamos en un valle de lágrimas este es un valle de lágrimas una expresión muy hermosa muy poética Dukka Alaya un lugar de sufrimiento por asociarse con los Devas de quienes yo soy el maestro asociarse con los Devas interesantes y quienes yo soy el maestro bueno a mí se me ocurre asociarse con los Devas es igual saludar el sol saludar la luna saludar a la madre tierra ver todo como divino ver todo como sagrado el aire es Bayu imagínate Bayu el hermano de Hanuman de Shijanuman Baruna Baruna el agua es Baruna un devoto puro de Krishna todo es así todo es muy puro todo es muy sagrado la luz del sol es el reflejo del Brahman imagina imagínate mira lo que es eso por lo menos cuando estás con luz natural es el mismo Brahman que lo está abrazando en forma indirecta como dice de Shijanuman Baruna y Tarata Amba Ya en forma directa e indirecta Amba Ya y Tarata la primera línea de Shijanuman Baruna en forma directa e indirecta entonces adora a los devas o respeta a los devas saludarlos pero no olvides que yo soy el maestro I am the master of whom I am the master uno destruirá su cuerpo sutil no, me salte una parte pues por entender el sufrimiento de todas las yivas de todas las almas por preguntar acerca del Bhakti acerca de Bhakti y del Señor pregunto acerca de Bhakti y acerca del Señor te vas a liberar mediante austeridades y por rechazar todo aquello que no sea el Señor siempre nos están invirtiendo quitando al adulterio pero tu alma ya está casada con Krishna uno podrá destruir su cuerpo sutil llamado ajáncara mediante actividades dedicadas a mí por hablar acerca de mí continuamente por asociarse con los devas de quienes yo soy el maestro por cantar mis glorias por no mostrar rechazo repudio como no estar por encima por encima de la atracción y la repulsión y aquí hay algo muy hermoso también debes considerar el sufrimiento de los demás como tuyo propio la persona santa sufre más que el que está sufriendo y no se puede sacar ese sufrimiento de la cabeza la persona santa se sigue sufriendo el otro día se le pasó ya está en otra se está tomando un whisky por ahí y el otro está sufriendo todavía te vas a liberar por estar por encima de la ira de la ira y de la lamentación y también por desear dejar de lado tu identidad con la casa y el cuerpo incluso aunque sea imposible dejar esas identidades wow incluso aunque sea muy difícil aquí está nuestro caballero completamente restituido como si yo sacase el casco al final que genial en realidad es imposible liberarse de todo si Cris no nos ayuda entonces si Cris ya te ayuda es porque es porque es bueno es bueno empezar a desapegarse ya se le pasa a los abuelos los abuelos a veces se rayan dicen aquí me van a dejar a los nietos para ellos salir ahí a pasear y yo ya les di yo he escuchado a varias a varias señores yo estoy cansado ya les dije yo estoy cansado ya los críe a ellos ya ya ahora yo quiero hacer lo mío eso no significa que ellos no quieran a sus nietos y que no quieran a sus hijos no significa no significa eso pero tenemos nuestra individualidad también tenemos nuestras necesidades personales sobre todo cuando uno ya está más viejito cuando estás más viejito ahora tienes que empezar a mirar más para arriba que para abajo cuando estás más joven claro hay que ser mirar más para abajo quiero tener hijos y esto y esto pero ya cuando estás más viejito ya ese laburo ya se hizo y ese laburo ya está hecho ahora tengo que mirar para arriba si es que te quieres ir para arriba si tienes algo de inteligencia claro te quieres ir para arriba aquí hay unos análisis tremendos dice diciendo que uno puede destruir al decir que uno puede destruir el cuerpo sutil mediante Bhakti Mishra Jnana ahora él explica que uno puede destruir el cuerpo sutil mediante Jnana Mishra Bhakti con sus 25 partes es una cosa es Bhakti Mishra Jnana Bhakti mezclado con algo de conocimiento o incluso o incluso con Jnana Mishra Bhakti conocimiento con algo de Bhakti si eres un buen filósofo estás analizando siempre vas a empezar a liberarte de tu cuerpo sutil esto se explica en cuatro versos aquellos que practican el Bhakti puro destruyen el cuerpo sutil mediante 15 tipos de actividades ¿qué pasó? 15 tipos de actividades las 15 tipos de actividades las 15 tipos de actividades son devoción al Guru devoción a mí quien he tomado la forma de un Panama Hamza dejar de lado los deseos mundanos tolerar las dualidades comprender el sufrimiento de las entidades vivientes sería el quinto sexto por preguntar acerca del Señor Supremo y acerca de Bhakti ciertamente austeridades tales como Lekadasi y Kártika y por restringirse de comer y de dormir en lo relacionado al servicio a Vishnu y los Vaisnados y también no debería estar libre de todo aquello que no sea Bhakti al Señor uno también debe asociarse con los Devas de quienes yo soy el Maestro uno no debe sentir repulsión uno debe ser ecuánime con todos uno debe ver la felicidad y la aflicción de los demás como suya propia uno debe controlar la ira y la lamentación yo no debería dejar no ah no entiendo qué increíble qué hermoso está esto está bueno uno debería tener el deseo de dejar de lado su identidad con la casa y el cuerpo de que es imposible de dejar esa identidad Ari Bo qué genial qué fantástico debemos tener el deseo de dejar esa identidad de no 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 me quiero identificar más con mi cuerpo casa familia muy difícil no no eso está ahí muy metido adentro pero si tienes el deseo Krishna nos va a ayudar Bhakti vendrá en nuestro soporte como el hombre se da cuenta que no es hombre como la mujer se da cuenta que no es mujer eso es muy difícil eso es muy difícil eso es casi imposible eso es casi imposible quítale el casi imposible 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 es posible tener el deseo podemos tener el deseo majadeva podemos tener el deseo y como y como como Krishna se complace todos los deseos en un sentido todo es imposible sin la venida de Krishna pero esto estos imposibles son los que le gustan a Krishna cuando tú le pides a Krishna este imposible ahí Krishna se remangan las mangas esto es un trabajo para mí esto no se lo puedo dejar a los semidioses esto no se lo puedo dejar ¿cómo se llama? a Trump al loco Trump esto no se lo puedo dejar a los economistas ni a los médicos esto lo tengo que hacer yo Jaribo qué interesante qué frase colosal como para para terminar ahí la lectura da mucha esperanza porque a uno cuánto eso no ha pensado cuándo voy a dejar identificarme con el cuerpo cuándo voy a dejar estos apegos es imposible pero deséalo implóralo añóralo zapatea 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 que te dé una buena pataleta pataleta muchas gracias muchas gracias como se dice pataleta el italiano cuando los bebitos cuando los bebitos hacen así se tiran patadas al aire pedatea pedate 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 tienes que hablar con pedate yay 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 a todos yay feis gracias gracias Gracias. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.